Vamos, Alexita. Bueno, a pesar de que no fue mío primero, sino de Kari. Y que yo también voy a tener un hijo suyo, espero que lo reconozca si quiera. ¡Miren en la cara José! ¡Se quedó en shock! ¡Estás en shock! En realidad... Tiene una miedo pronida en el ojo todo, con dosis pataduras. En realidad, en realidad, yo germiné la misma noche a las dos. No sé en quién eliminó primero, pero en el segundo, fecundé y yo. Me tocó antes que tú eres mi amor, Francisco. Ya no hay problema cuando hay que ir para las que son. Claro. Pero no me digas mi amor ni mi vida. Sí, mi amor, mi vida. No me digas mi amor ni mi vida. La cara ya no es única. Sigue, sigue. Te cedemos ahora a todos ustedes. Te cedemos. A todos ustedes.